Oración del Ángelus Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén He aquí la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén El Verbo de Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Hemos conocido la encarnación Por su pasión y su cruz Seamos llevados a la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor. Amén Gloria al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz. Amén El Señor nos bendiga, nos acompañe Nos libre de todo mal y de todo peligro. Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén